Este breve y acongojado espacio Que llenas con tu ausencia es tuyo Estas lágrimas de amor es tu suspiro Que de mi pecho vuelan son tuyos Mi mirada va hacia ti, mis manos Mis palabras que como gotas golpean a alguien Haciendo resonar ecos de olvido imposibles son tuyas Mis labios se cierran cuando en soledad Pienso en ti y me faltas como el alba que no llega Cuando espero tu luz blanca, tu rocio, tu aire Y el calor que solo tu sol entrega Cual beso desmedido de pasión y dolor Esta melodía que llena el alma Y llena de caricias vacías es tuya Como todo lo que falta y se espera Como un día de lluvia o hérfano de luz Mis labios se cierran cuando en soledad Pienso en ti y me faltas como el alba que no llega Cuando espero tu luz blanca, tu rocio, tu aire Y el calor que solo tu sol entrega Cual beso desmedido de pasión y dolor Cual beso desmedido de pasión y dolor